En medio de un accidente de tránsito registrado en la vía Ocaña-Abrego, un ciudadano de la Vega de San Antonio pierde la vida. Esta persona se identifica como Ramón Emiro Telles, de 32 años de edad. En un accidente de tránsito pierde la vida el ciudadano Ramón Emiro Telles, de 32 años de edad, del corregimiento de la Vega de San Antonio. Este ciudadano se movilizaba en horas de la madrugada en su motocicleta por la vía Abrego-Acaña, donde por un momento pierde el control del automotor, chocando contra un poste y cayendo al orillo de la cuneta, falleciendo de manera instantánea. Esta persona se dedicaba a la agricultura. Pues nada, lo que se dedicaba era el fornal, nada más lo que hacía era fornalear y los fines de semana, por ahí así se venía por aquí a divertirse y a ver el papá de la Vega de San Antonio. Los hechos se registraron en horas de la madrugada, son las 8 y 40 de la mañana y hasta el momento no se ha realizado el respectivo levantamiento del cadáver por parte de las autoridades competentes. Desde el lugar de la noticia, Marli Navarro, con cámara de Iván Alonso Navarro.